Música Gente re bonita de Youtube Bienvenidos a lo que podría ser El capítulo final de Madagascar 2 ¿Por qué creo que es el final? Porque aquí tocan dos niveles No toca misión de pingüinos Y aparte porque esta fase se llama rompepresas Supongo que ese es el objetivo final Y luego todo lo del juego estaría normalito O sea todos convivirían en paz Pero bueno sin nada más que decir Acompáñenme, dejen sus energías Y vamos a darle Here we go Debería ser un escándalo Hay que distraer a una panda de turistas locos y salvajes Y solo conmigo y mi trasero Ahora explícame que tenía de bueno el plan Bueno Marty Siendo sincero Yo te puedo decir de una cosa que va a ser bueno del plan Que si resulta Te salvas el trasero Jejejeje Ay bueno pero ya en serio A ver Hay que estarse fijando en el nivel Ok no hay nada No hay nada Ay no es de agua Aquí voy a sufrir Pero como un campeón Literal Voy a sufrir pero como un campeón A tomar por saco Así que si no hablo mucho Es porque no quiero Tratar de regarla En estos saltos Que requieren mucha precisión Porque eso si les digo Un movimiento en falso Y puff La cebra al agua Al agua patos Stanley Stanley A ver, a ver, a ver, ¿qué nos depara siguiendo el camino? ¿Más enemigos? ¿Más obstáculos? ¿O qué? Onda de enemigos. Y luego, cositas de agua. A ver, quítate. ¿Alguien más? A ver, tú también. Sácate del medio. Ok, no hay nada por aquí, así que podemos seguir tranquilitamente. ¿Vieron eso? Eso se llama precisión y no boberías. Eso se llama precisión y no boberías. Literal. Así que, ¿cómo les quedó el ojo? Pero bueno, ustedes quítense del camino, que quiero seguir avanzando. Y... A ver, más agüita. Ahí te voy, San Pedro. A ver, va a aparecer una ronda de enemigos. Bueno, nos toca comérnosla. Here we go. A ver, ¿quién se rifó unos buenos golpes? El gordito se cayó al agua. Literal. El gordito se cayó al agua. O sea, como que el gordito es cobarde o qué. Bueno, yo qué sé. Justo a tiempo para un checkpoint de milagro. Bueno, otra ronda de cajitas. A ver. A ver, ¿cuántas chapas? 192. Bueno, llevamos un buen número de chapas. Con cuidado, Marti. No te vayas a caer. A ver. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. 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 Híjole, casi. A ver, un gordito. ¿Qué? ¿Te quieres rifar ahora sí, gordito? ¿Mmm? ¿Mmm? A ver. Rífate. Ándale. No seas cobarde. O sea, no eres una... Una gallina... ¿Cómo decirlo? ¿Una gallina... Inflada... Gorda... No lo sé. En pocas palabras, no es gallina. Pero claro. Él se suicida y no me da sus chapas. Pero tú no te escapas. Uy. Le di al otro sin querer queriendo, como diría el chavito del ocho. Jejeje. Toma. A ver. Más chapitas. A ver que hay aquí arriba. Otro jueguito de caja. Térex. 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 que no nos falte nada, ok, no hay nada, nadita de nadita, parece que no, solo es otro caminito, ok, entonces, sigamos adelante, a ver, tenemos ya 261 chapitas, a ver, cuidadito, cuidadito, eso, a ver, quítate del medio, uy, ya tenemos 300 chapas, a ver, con cuidadito, con cuidadito, eso, ahí, un barril de mono. Ya tenemos otro monito, a ver si nos quitamos estas personitas del medio, y ya casi tenemos las 400 chapas, Motomoto, que hay de nuevo. Mesa nena ha pasado de mí, seguro que era una tirillas, y ya se lo pierde. Mientras, si hay algo que Motomoto no aguante, son las abuelas locas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Motomoto, yo te doy cariño y tú me das premio. Bueno, ya nos sobraron unas cuantas chapitas, así que lo importante es no caerse. Ok, no me he caído. ¡Ajá! Otra ronda de enemigos. A ver, quítate del medio. ¿Alguien más? ¡Tú otra vez! ¡Toma! A ver, el salto definitivo. ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Eh, tíos! ¡Mirad! ¡Soy una cebra peligrosa! ¡Muy chunga! ¡Me tendréis que seguir lejos! ¡Ajá! ¡Muy chunga! ¡Chunga! ¡Muy chunga! ¡Muy chunga! Gracias por ver el video.